Bueno, ¿qué tal a todos gente de YouTube? Estamos aquí en un nuevo video para el canal y estamos de vuelta dentro del modo espejito en Mobile Legends. Como saben, este modo tiene tiempo finito, así que hay que aprovecharlo al máximo, ¿ok? A ver, tenemos a 5 hilos, somos 5 shows. ¿Cuál es el problema? Que hilos tiene tiempo de control, pero también nosotros, ¿ok? Así que nos vamos a preocupar tanto. Nos vamos a comprar botas duras, ahí hay un hilos que nos está mirando feo, así que ponemos movimiento, botas duras y después nos vamos a comprar daño físico, penetración física, escudo atenea, o sea, vamos a darle con todo, ¿eh? Vamos a darle con todo a este caballito. A ver, vamos a pegarle acá, vean cuánto nos baja, ¿eh? Daño progresivo, daño progresivo, ¿eh? A ver, a ver, ¿qué tienen de poder opcional? Quiero ver eso. Este, hay uno que tiene petrificar, uno que tiene ejecutar y dos que tienen venganza. Ok, ya, vamos a irnos con cuidado. Vamos a confiar. Lo bueno es que podemos patearlos a los hilos. ¿Quién es el que está aquí? ¿Cómo te llamas? Cama. Cama A. Tú tienes cama de Fletcher. Ok, este tipo tiene ejecutar. Entonces, vamos a tener cuidado con él, ¿ok? Te quiero decir eso. Buena, 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 buena. Bien jugado, ¿eh? Contra el muro. Buena, 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 así, ¿eh? Este hilo se está oyendo plan asesino. Vamos a golpearle a la torre de una vez, para tumbarla. Listo, papá. Vamos, vamos, vamos. Voy a regresar a la base, ¿ya? Porque no tenemos vida. Entonces, no quiero morir. ¡Uy, no, no te pegues! Uf, pensé que se iba a pegar. Bueno, ya, vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, pero en este caso vamos a ir al medio. No, 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 ¿qué haces conmigo? Ve, ve abajo, caramba. ¿Por qué todo se amontona? Ve abajo, porque abajo hay otro hilo, amigo. A ver, pow. ¡Pum! Listo. Bueno, me robó una kill. Caramba. Bueno, ya vamos a bajar, ¿eh? ¿Por qué la gente le gusta amontonarse? A ver, si uno ya está yendo al medio, ¿para qué el otro va al medio? Hay que ir abajo, o sea, no es la única línea. Eso no muchos entienden, creo. A ver, ya está listo. A ver, cuidado, ¿eh? Cuidado con este tipo. Bueno, lo está pateando hacia el muro. Se va a escapar, se va a escapar. Ok, a ver, ¿qué cosa se llama este cama? Se llama más daño mágico. Este, ok. Limpiamos esto. Ay, cuidado, vienen otros hilos, ¿eh? Yo me voy. ¡Labros! Pero no abandones tu torre. Protege tu torre, al del medio. O sea, acá las torres en este modo son muy suavecitas. Entonces no conviene bajar la guardia. Vamos a comprar nuestra armadura radiante. Como nos protege daño progresivo, recordamos que el hilos tiene su segundo poder, que va haciéndonos daño progresivo. Entonces hay que evitar eso. Ahí estamos. Le pegamos ahí. ¿Qué quiere decir, no? O sea, mira cómo se escapa. Bueno, ya. Le estamos poniendo bien el pare. No nos vamos a confiar. Puede aparecer otro hilos por ahí. Así que no. Vamos a seguir. ¡Uy! Sí, sí, sí. Dicho y hecho, ¿eh? Hay otro hilos acá. Hola, hilos, ¿qué tal? Hay otro, ¿eh? Es que aparecen de la nada a veces, ¿eh? Aparecen de la nada estos hilos. Vámonos. Miércoles nos ha robado el cangrejito. No hay problema, ¿eh? Uy, ¿qué hace un creep por aquí? Uy, ¿qué fue? Este es de los nuestros. ¿Y por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha dado la vuelta? ¿Se ha bujeado? Qué loco. Es primera vez que veo eso. Un creep se da la vuelta. O sea, un creep de los nuestros yendo para atrás. Eso sí me ha sorprendido, ¿eh? Nunca lo he visto. Primera vez. ¿Por qué pasan cosas locas siempre? A ver, ¿qué pasa, eh? ¿Qué pasa? Yo te voy a patear. Te voy a patear. Vente para acá. No, no, no. Que no se escape, que no se escape, que no se escape. Ese es este, está. Uy, qué rico daño. No, caramba. Nos han limitado, ¿eh? Con el stun. Nos han limitado. ¿Cómo se llama este? John, cuantitos. John se ha equipado. Ah, defensa física se ha equipado. Ok, nos vamos a hablar de penetración física. Un ratito, aguántanos. Un ratito pequeño. A ver, vamos, vamos, vamos. Una kill me dejan. No importan las kills. O sea, en verdad. Ese concepto hay que cambiar. O sea, esto no gana quien mata más. Han habido muchas partidas en las cuales he jugado y había gente que hacía 20, 30 kills. Inclusive se la pasaba insultando al otro equipo diciendo que eran inferiores a él. Y al final, ¿qué pasaba? La respuesta. Les terminábamos volteando la partida. O sea, las kills no son lo importante. Es tener estrategia. Este, saber tumbar las torres. Entrar a la base enemiga. No morirse. Eso es lo importante. Saber moverse en el mapa. Saber ver el mapa. Eso. No tanto estarse bajando a medio mundo. Eso es secundario, ¿no? Ya tenemos algunas dudas. Radiante, sí. Ok. Ataque. Vamos a comernos esto. Y listo, ¿eh? Vamos arriba. Vamos arriba que nos necesitan. Se han empezado a amontonar. Caramba, hay muchos. Hay muchos, hay muchos. Corre, corre. No, no te metas. No, no entres. ¿Por qué entras? No. Este es hombre muerto. Se va a morir. Se va a morir. A ver, hay tres hilos. Los tres con tiempo de control y se meten a morir. No puedes. Si la fortaleza de Chou es que él se mueva con sus poderes. Si te dejan totalmente parado, te van a matar. A ver, vamos, ¿eh? Acá hay solo uno. Uno todavía es manejable. ¿Para qué escogen a Chou? Bueno, pues ya se escogió a Chou, así que a darle con Chou. O sea, de nada sirve quejarse. Ya está. Juega bien y punto. Es lo interesante del modo espejo. O sea, no a todos les va a tocar un personaje que sepan utilizar. Porque no todos utilizan, digamos, a este personaje. O sea, no todos lo saben. No todos les saben sacar el máximo potencial. ¿Ya? Y obviamente también hay personajes que yo tampoco sé jugar muy bien. Entonces, lo bonito de este modo espejo es que, o sea, te invita a poder probar algo diferente. O sea, es como que sales de tu zona de confort, por así decirlo. Y, a ver, ¿vienen por nosotros? Claro, sales de tu zona de confort y puedes probar nuevos servers. Eso es lo bonito. A ver, ya. Vámonos, porque vienen, vienen, están subiendo. Sí, sí, ahí están. Ven, hay dos. Hay dos, hay dos, hay dos. Hay dos abajo, dos arriba. Entonces, uno debe estar por el medio, uno debe estar bajando, uno debe estar subiendo. Una de dos. O debe estar en el medio. Sí, por arriba ya nos ha limpiado absolutamente todo. Ven, hay tres, hay tres abajo, ¿eh? Ha bajado, ha bajado. Hay dos arriba. Recordemos que hay dos arriba. Caramba, voy de arriba, ¿eh? Acá, 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 acá. Acá están, acá, acá están, ven. Por eso es importante el minimapa, o sea, el minimapa te permite ver eso. Te permite deducir dónde están, qué es lo que van a hacer, cuál va a ser la siguiente jugada que pueden hacer. O sea, por su patrón de desplazamiento. Y, pues, puedes adelantarte. No, 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 yo no lo voy a perseguir. Yo voy a proteger mi base. Ahora sí te puedo perseguir. No, espérate. Sí, 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 sí. Podemos matarlo entre todos. Podemos matarlo entre todos. Creo que me voy a comprar algo para ralentizar a la gente. Uf, contra el muro, ¿eh? Listo, ¿eh? Cayó este. Cayó este, pero abajo hay que proteger la torre. Listo, adiós, ¿eh? Vamos bajo el tipo. Vámonos. Listo. Se ha quedado un poquito atrás el otro hilos. Vamos a defender aquí, mientras los otros shows defienden la base, ¿eh? A ver, vamos a venir para acá. Esto para acá. Que nos haga daño. Ha desactivado bien este hilos, ¿eh? Ha desactivado el segundo poder al momento de atacarnos. Yo me voy. Vamos a curarnos. Estamos sin vida. No, no, la torre, la torre, la torre, la torre, la torre. La torre, la torre. Hay que proteger la torre. Ok. Bueno, carmadura radiante aguantamos más. Eso sí, ¿eh? A ver, 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 a ver. Antes con su segundo poder el show relentizaba. O sea, te pegaba y te ha relentizado. No sé qué ha pasado. Vamos a comprar esto, ¿ok? Ya, después un poquito más de daño. Es que tienen mucho tiempo de control, loco. A ver, vamos a patearlo, ¿eh? Ay, caramba, lo hemos sacado. Vámonos, ¿eh? Listo. Ya, vamos a la base. A ver, ¿con qué nos podemos bajar estos? Que sean con propio defensa hasta los huesos, ¿eh? Ya no sé ya qué poderme. ¿Cómo poner a Cha de Guerra hoy? Sí, en verdad, en verdad, para tener penetración física mientras estamos luchando. No se me ocurre otra cosa. A ver, a ver, vamos a ver, ¿eh? Metodo rosa, pop, sí, creo. Mejor, mejor. Da defensa mágica y nos da dañito. Uh, se está dando la fiesta. Ahora sí, la fiesta contra el muro. Ay, no, vámonos, vámonos. Chows, necesitamos shows. Chows, todos los shows que puedan patear. Eso, dale contra el muro. Pateale, pateale, papá. Eso, eso, eso. Ahí está, le pegamos, le pegamos. Derecha, izquierda, pero una manito. Nos abandonan, miren, miren. No, corre loco, corre loco. Corre loquito, corre. Ahí está, casi nos morimos hoy. Ahí está. Tenemos la espadita mágica. Miércoles, activo la pasiva de la espada. Qué se arman, pues, en verdad. Están que aguantan, que da miedo. Están armando de todo. Uh, hasta el orte está viniendo. No te pases. Hasta el orte. A ver, a ver, vamos. A ver, esto no lo entiendo. A ver, a ver, a ver. Ahí es lo que no lo entiendo. ¿Por qué este show se equipó Coraza Antigua? Si estos... Y se equipó botas de defensa física. A ver, quiero entender esto. Si es que todos los enemigos son magos. O sea, por eso es que es necesario aprender estrategia en este juego. O sea, creo que eso es lo que falta. O sea, todo genial, todo lindo, todo bello, todo precioso, hermoso. Pero en verdad, esos errores... Ya, o sea, es como que tú estuvieras luchando, ¿ya? Contra una persona que tiene una espada. Y te dan a elegir. Ok, te quieres defender contra la espada con un escudo o con un libro. Y esa persona elige el libro, o sea. Pero si es una espada, pues debes coger el escudo, por lógica. Pero bueno, aquí no pasa eso. Y es frecuente, ¿eh? Me quiero bajar esto. Me quiero bajar esto. Me quiero bajar los crips. Me quiero bajar los crips. Al diablo. Ya, se ha bajado los crips, no. No nos hemos podido bajar el carrito, ¿eh? Fue un placer. Igual, bro. Igual. Y al final, ya nos tumbaron la torre. Equipándose defensa física para... Ay, los... Los magos. Cosas que pasan siempre. Bueno, ya. Con el tiempo uno se acostumbra, ya. Este pago se va a volver normal. Pero, ¿por qué? O sea, no entiendo. ¿Por qué defensa física contra un mago? O sea, es un tanque mago. Este tipo tiene daño mágico progresivo. Y se ha armado defensa física. Coraza antigua todavía. Cuando la habilidad de un herbe reduce el ataque físico. Pero este tipo no tiene ataque físico. El único ataque físico que tiene es su golpe básico. Y botas de defensa física, no. No, o sea, creo que ahí está el problema. Pero igual, o sea, lo importante es divertirse y pasarla bien. Así que nada, espero que os haya gustado el video. Que les haya servido. Saludos por su atención. Nos vemos en el siguiente videito para el canal. Hasta la próxima.